Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del horario que me estés escuchando o viendo este video. Como siempre te saluda con mucho gusto tu amigo Alejandro de Conciencia y Amor Sagrado. Hoy vamos a dar inicio al capítulo número 17 del libro Que mis palabras te acompañan, de la maestra Emma Godoy. Y dice así. Qué coraje, ni las grandes penas logran amargarnos la vida tanto como el tener que soportar cotidianamente a una persona de mal carácter. Ya sea la esposa, el jefe de la oficina, la hermana o el compañero de trabajo. Las tempestades de la vida devastan, pero pasan pronto y uno vuelve a recuperarse. Mas un neurótico a nuestro lado no nos da tiempo de rehacernos, pues apenas estamos levantando la cabeza cuando ya inventó un nuevo disgusto. De modo que nos deja bajo un clima de amenaza aún en los retos en que nos libramos de su presencia. Permanentemente nuestro ánimo yace por los suelos. Esta compañía es un cuchillo de palo, que no mata, pero que atormenta con cruel lentitud. Así acabamos por ser también nosotros irascibles e intratables. Entonces se vuelve el hogar o el trabajo un infernal pleito de perros. Se sobrecarga cada vez más la tensión del ambiente. Si se palpa con las manos el aire electrizado que estalla en cualquier momento con gritos histéricos, manotazos, injurias y golpear de puertas. Ya no es posible aguantar más. Aquello es la locura. Todos se contagian y necesitarán celda y camisa de fuerza. El campo magnético que crean las personas encolerizadas, si es habitual, llega a impregnar las paredes. Por eso hay ciertas casas cuyos inquilinos no duran y se cambian pronto. Vienen otros y es lo mismo. Todos se sienten incómodos, nerviosos, intranquilos y acaban sin razón aparente, aborreciendo la casa, aunque sea muy linda. Es que en los muros quedan las fuerzas eléctricas de algunos moradores neurasténicos que habitualmente despedían en su cólera corrientes nerviosas que, a fin de cuentas, son eléctricas. El techo, el piso y las paredes parecen isótopos radioactivos y resultan insoportables. En la casa donde se cometió un crimen ocurre lo mismo. Ya porque para llegar a cometer el delito se necesitaron años de disgustos, ya porque en el momento mismo del asesinato, el criminal y su víctima fueron terribles dínamos eléctricos. Si las paredes se empapan de la ira, ¿cuánto más la cólera dañará a los seres vivos, en especial a los humanos que se hallan al alcance de sus emanaciones maléficas? Instintivamente, todos, hasta el perro y la señora de servicio, se alejan del irascible más que de una tarántula. No da ningún placer su compañía. El iracundo acabará solo y melancólico, como un apestado devorando rabiosamente sus propias entrañas, perdido en la nocturna atmósfera de su alma acribillada de rayos y truenos. Los que estudian para fieras Tal vez su mal venía de muy lejos. Quizá de niño hacía rabietas y se tiraba en el suelo. Pateaba, berreaba, se desmorecía hasta ahogarse. Y sus padres no lo evitaron ni dieron a eso importancia. Pensando que con el tiempo se le quitaría, o acaso ni siquiera lo advirtieron porque con sus ocupaciones estaban poco en el hogar. Cuando llegó al uso de la razón, no se enmendó, ya que nadie vino en su ayuda, pues ni en la escuela ni en la casa se insistía en la educación. Durante la juventud se sentía malhumorado por quítame aquí esas pajas, o porque sí, pero no intentó corregirse, reeducarse, como es el deber de todos cuando se advierte que se ha recibido una formación deficiente o torcida, sino que echaba la culpa de su disgusto a cualquier palabra o acción de las personas que le rodeaban. Se creía víctima, un acosado por la animadversión de otros o por su mala suerte. Contestaba agriamente hasta por teléfono, sin saber todavía quién era el que estaba al otro extremo del hilo. Hacía su trabajo con enfado. Ponía mueca cuando alguien lo llamaba, aunque fuera para avisarle que bajara a comer. Respondía con injurias a los superiores que le hacían notar cualquier error, o se desgañitaba furioso si osaban propinarle un regaño en forma. Le parecía antipática la mayoría de las personas a simple vista, antes de tratarlas. Le daba coraje entre semana por ser días de estudio o trabajo, y también los domingos porque tenía que estar con ese chocante que era él mismo. Odiaba las mañanas que eran pesadas, pues en las primeras horas se recrudecía su mal humor, y se ponía a leer el periódico para que no le dirigieran la palabra en el desayuno. Cualquier contrariedad de las que están normalmente plagados nuestros días, le daba justificación para deshacerse en improperios. Todas estas reacciones le parecían naturales, y vivió martirizando su hígado, su estómago, su cerebro, su circulación, sus cápsulas suprarrenales, de modo que al arribar a la madurez, su organismo dañado fue acrecentando la irritabilidad. Viejo enojón, dicen cuantos le tratan, y así ha ido perdiendo los pocos afectos que se le habían brindado gratuitamente. ¿Por qué no se dulcificó de joven? Hacia su vejez solo se extiende la inmensa soledad, la cama del sanatorio, sin amigos que lo visiten, la larga noche desesperada. Empezar a sonreír con el sol Tan dulce que es despertarse cada mañana y sacudirse la amurria como se avientan las sábanas, para prender la radio y seguir tarareando una canción bajo la saludable ducha, sonriendo al nuevo día, saludando a la vida, desayunar con alegría, interesarse por los que se sientan juntos a la mesa, y soltar dos o tres bromas que hagan reír y obliguen a que también amanezca en los corazones de los que bebían el café con el ceño fruncido y la cabeza baja. Trabajar con atención para que el trabajo resulte interesante e interrumpir la tarea cada hora u hora y media para conversar con los demás, fumar un cigarrillo, beber un refresco, mirar alrededor, disfrutando de que existe el universo. Una persona así conquista amigos, desde el personaje más encumbrado hasta el humilde barrendero. Es cosa de que nos lo propongamos todos, sofocando enseguida el primer movimiento de cólera o melancolía. Si lo dejamos crecerá como una luz y diez minutos después nos habremos convertido en energúmenos que profieren ofensas a diestro y siniestro, creando un campo eléctrico que aseteará con dardos envenenados igual el alma que el cuerpo. Lo mismo al ofendido que al ofensor, se perderá la salud y se perderá a los amigos. ¿Vale la pena? Evidentemente es preciso muchas veces reclamar o regañar. Hay que hacerlo y con la suficiente severidad adecuada a la importancia del asunto. Pero bien lo saben las mamás cuando riñen a sus pequeños. Uno es temible por fuera y en cambio permanece por dentro sereno y hasta sonriente. En las ocasiones de poca monta es preferible reclamar en tono de broma e inclusive hacerse de la vista gorda. Por ejemplo, cuando alguien llega en son de pleito o nos han violado alguno de nuestros diminutos derechos con tal de no apagar nuestra paz o nuestra alegría. La alegría y la paz valen millones. Es un lujo que pocos quieren darse. No las vendamos por una cólera que nos desgarrará el ánimo y las entrañas. Hay que defender nuestro buen genio, sentir que somos luz y estamos encargados de iluminar a los que andan ciegos de amargura. Cómo cuidar nuestra alegría Por ello cuidemos esa llama. Conviene dormir las horas suficientes para no amanecer de malas. Ir al médico si algún dolorcillo o molestia persiste y nos pone irritables. Hablaremos seriamente si estamos abusando de nuestra actividad y nos sentimos agotados. Será preciso planar de nuevo la vida, con energía, y decidir sacrificar el sueldo a seguir sacrificando la salud y el carácter atractivo. Porque no se trata de aguantarse y no expresar el disgusto, sino de no sentirlo, de no permitir que la ira se desate y exprima las tiroides y las suprarrenales. Pues comerse el coraje es dañino. Yo quiero agregar, querido suscriptor, que sí, efectivamente, daña. Las emociones dañan, pero sobre todo el coraje, lo que más se va directamente, es a todo el aparato digestivo. Bueno, continuamos. Una vez que las hormonas ya se vertieron en la sangre, hay que desahogarse para que no nos envenenen y caigamos muertos de impotente rabia. En el infeliz caso en que no frenemos a tiempo, mejor será encerrarse en un cuarto para no ofender a nadie, pues en ese momento somos fieras salvajes. Y allí, a solas, patear, gruñir, romper un plato contra el suelo y ver todo esto frente a un espejo. Es aconsejable también rodearnos de personas tan finas y educadas que nos cohiban. Cuando uno sabe de antemano que en ese lugar haría el ridículo enojándose, ya no se enoje. Y si todos son amables, no nos queda sino serlo también. Como luego veremos lo bien que nos sentimos esas horas en que nos portamos gentilmente, le tomaremos gusto al trato cortés y delicado. En cambio, ¿qué tal si andamos con gente grosera? El que con lobos anda a hollarse enseña. Pero no se crea que jamás ha de enojarse uno. Sí que sí, la cólera se hizo para defendernos y defender a otros en esos graves de injusticia o de agresión. Se hizo también y por encima de todo para defender los valores y odiar el mal. Por eso Moisés, al bajar del Sinaí y ver al pueblo de Dios entregado a la orgía, rompió de ira las tablas de la ley. También Cristo azotó con un látigo a los mercaderes del templo. Bueno, esto dice la Biblia y se lo cree muy bien la gente, pero creo que alguien como el Maestro Jesús quizá muy pocas veces llegó a sentir rabia por alguien. Vamos a dejarlo así. Para esto es la divina cólera, no para enfurruñarse solo porque alguien me tomó sin permiso un lápiz. No hay que desperdiciar esa bomba atómica. No hay que gastar la pólvora en infiernitos. Debemos resolver las situaciones pequeñas con diplomacia y buen humor, o con el seño fruncido y la voz dura, más conservando siempre la serenidad interior. Pues conviene guardar toda nuestra bravura para las grandes ocasiones en que se ha agredido alguno de los altos valores humanos. Entonces debemos tronar de justa ira. Sería estupidez la indiferencia. Más por ello, no seremos detestables gruñones de los que todos huyen, sino campeones valientes de los que enorgullecen a la humanidad. Querido suscriptor, hasta aquí terminamos el capítulo 17. Y pues bueno, yo nada más ya hice algunas aportaciones dentro de la lectura, pero también este quisiera aportar que, recordándote que este libro se escribió en principios de los setentas y la maestra Emma Godoy tenía más o menos una conservación, una educación, vamos a llamarle, católica, con ser muy moralista. También era siendo maestra de filosofía y letras. Tenía un poco más abierta su mente. Pero bueno, comprendiendo eso y que eso no quita que sea muy inteligente, o que fue, mejor dicho, muy inteligente, un gran ser humano, tiene toda la razón. Creo que enojarse, sacarse sobre todo de sus casillas, salirse de sus casillas no nos lleva absolutamente a nada bueno. Entonces conserva la calma. Así como en los sutras del maestro Buda, que también te presento aquí en el canal, siempre la misma recomendación. En el centro se encuentra la armonía. Puedes enojarte, expresar enojo, claro, es sano, pero no explotar y desquitarte con todo y con todos, sobre todo contigo. Pero si quieres tener una vida agradable y rodeada de amigos, hay que trabajar en el carácter. Muchas bendiciones y la luz contigo.